Encontré la salida Siembro cruel en tus sueños Fui perdiendo la vida Y desperté en tu desierto Quemaste todas mis alas Atravesaste mi piel Me siento solo pero Ya me encuentro muy bien Muy bien No te quiero escuchar En tu mundo No me vuelvo a tropezar Nunca más Esa tormenta no es mía Sé muy bien Lo que veo en el espejo Quemaste todas mis alas Atravesaste mi piel Me siento solo pero Ya me encuentro Muy bien Muy bien No te quiero escuchar No te quiero escuchar En tu mundo No me vuelvo a tropezar Nunca más Nunca más Están Mi desejo Están 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 O Están Están No te quiero escuchar En tu mundo no me vuelvo a tropezar Nunca más déjame respirar Tu reflejo no me vuelve a asesinar Nunca más Nunca más déjame respirar